El que vio, usted ha hecho un pedido con respecto a la situación de la calle Estrada. Sí, hemos presentado hace unos días el proyecto donde pedimos que se incorpore a un plan de obras el tramo de la calle Estrada, que va desde la costa hasta el de la Paulera, porque creemos que es necesaria una reparación de esos pavimentos. Está realmente destruido, tiene salientes, tiene pozos y realmente hace que esa arteria que se ha convertido en una arteria totalmente comercial, tenga un montón de tránsito y que los conductores hagan maniobras que realmente son muy peligrosas en todo el trayecto de la avenida.